El norte de Chile tiene cielos privilegiados y entonces ellos veían la Vía Láctea. La Vía Láctea ha jugado un rol enorme en los aymaras y en los incas. Y dentro de la Vía Láctea hay nubes oscuras y esas nubes oscuras las asociaban con una llama, las asociaban con un zorro. Veían figuras en las nubes oscuras que se forman dentro de la Vía Láctea. Las conmovisiones de los pueblos antiguos normalmente suponían una tierra plana y que la bóveda celeste era como el techo de este gran templo que era la tierra. Y entonces el cielo y la tierra formaban una unidad. Los mapuches también ven el mapu que es la tierra y el buen umapu que es el cielo y los hibridan, los asocian. Sol Negro Sol Negro